Japón es un país tan hermoso y que además cuenta con una cultura tan fascinante que creadores de contenido llegan desde diferentes partes del mundo para retratar sus tradiciones milenarias y a la vez tendencias vanguardistas en la tecnología y el arte. Sí, nosotros también hemos estado por allá grabando varios especiales. Ah, otra cosa, todo es tan estricto que está señalizado en el piso, por dónde tienes que bajar y por dónde tienes que subir. No me haga la de que yo me voy para allá, no. Acá no es así. Por ello, la presencia de influencers ya es habitual en sus calles, aunque no todos tienen el mismo objetivo de mostrar las bondades niponas, porque algunos recurren a estrategias cuestionables buscando ganar fama, apelando a situaciones racistas o no respetando las costumbres del país que los recibe. Hace poco el youtuber chipriota Fidias Panayutu se jactaba junto a tres amigos de haber viajado por Japón sin gastar dinero, sobre todo subiendo al tren sin pagar, un hecho considerado por nosotros como una palomillada, pero que irrita a la población local, que no tolera la falta de civilidad y el respeto a las instituciones. En su canal muestra cómo se escondía en el baño para no ser descubierto. Aunque en alguno de sus viajes su estrategia no funcionó y fue desembarcado de esta red de transporte público. Pero eso no es todo, porque aprovechándose de su condición de extranjeros, pedían dinero a la gente para pagar sus billetes de transporte. Y peor, se hizo pasar por cliente de un hotel para recibir un desayuno gratis. Algo que es un delito, pero que para este viajero solo es algo gracioso. ¿Cómo reaccionaron frente a las críticas de los indignados ciudadanos? Solo pidieron disculpas alegando que, si los hicieron sentir mal, esa no fue su intención. Pero el problema es grave, porque Japón es uno de los países más seguros del mundo. Y de hecho, van a surgir imitadores. Por ello, hasta se piensa abrir una investigación y llevarlos a los tribunales. Pero eso no es nada en comparación a todo lo que hizo Johnny Somali. Un controversial streamer que causó indignación por sus transmisiones en vivo. Donde se grababa recorriendo las calles, molestando a la gente con actitudes inmaduras, comentarios ofensivos y actitudes racistas. Entre sus payasadas más criticadas, subió a un tren y puso una canción con lenguaje soez a todo volumen para irritar a los pasajeros. Y peor aún, se acercó a una mujer en la calle para molestarla. Los ciudadanos no soportaron su mal comportamiento. El pasajero de un tren se le enfrentó después de que éste se burló de Hiroshima y Nagasaki, ciudades donde explotaron las bombas nucleares. Y otro día, una persona le metió una cachetada porque hizo un comentario ofensivo. Por suerte, la policía tomó cartas al respecto. Y durante una transmisión en vivo el 21 de septiembre, este inefable sujeto fue arrestado al intentar ingresar ilegalmente a la construcción de un hotel, en donde se burlaba del desastre en la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. ¿Qué le pasa por la cabeza a este tipo que busca la fama mediante esta conducta? Somali fue brevemente suspendido en Kik por sus acciones, pero regresó a la plataforma solo 72 horas después. Esperemos la justicia japonesa sea estricta con él. Pero esta no es una moda negativa que ha surgido este año, porque el 30 de diciembre del 2017, el famoso youtuber Logan Paul publicó un video en donde se desplazaba por la ciudad como si fuera su campo de juegos, sin respetar a nadie. Parándose en Shibuya con un pescado y un tentáculo de pulpo en las manos, que colocó en la ventana de un Starbucks. Y hasta entró a una tienda de ropa con ellos. Pensaba que era muy gracioso para la gente, pero era todo lo contrario. Y es que Japón tiene leyes muy severas acerca de la privacidad al grabar videos y tomar fotos, incluso en lugares públicos. Algo que le costó muy caro, porque YouTube cortó relaciones comerciales con él, pues no podían avalar a alguien que insultaba las normas culturales de una nación. El que la hace, la paga. Estos son solo tres ejemplos de lo que no se debe hacer en un país que te abre las puertas. Así que por estos lamentables hechos, el gobierno de Japón ha dicho que, aunque no cortará la libertad de los influencers, les ha pedido que no invadan la privacidad de los demás y no tengan un comportamiento ofensivo. Aunque de hecho, pronto implementarán restricciones en la difusión de contenidos en las calles para proteger a sus ciudadanos. Y es que el tema de algunos influencers que quieren ganar likes a cómodel lugar ha llegado demasiado lejos. ¡Suscríbete al canal!